Esto nos entrega grandes potencialidades, que venga inversión, inversión extranjera, que nos prepare realmente para la industria del conocimiento. En Antioquia, según datos de la Cámara de Comercio, tenemos más de 1.700 empresas dedicadas a la industria del conocimiento. Constituyen un sistema de conocimiento y de creatividad. Es una noticia muy importante para la ciudad de Medellín, un reconocimiento. No en vano, Medellín fue considerada la ciudad más innovadora del mundo, donde compitió con grandes capitales que también aspiraban a ese título. Estamos de plácemes, pues. Esto nos conlleva un acceso a recursos, a financiación, un acceso mayor a los recursos de ciencia, tecnología, regalías, etc. Y en buena hora tuvimos, pues, los congresistas antioqueños esta opción de traerle a la ciudad de Medellín esta muy buena noticia. Gracias. Gracias.